Aquí tenemos esta fuente, es una fuente marca MENWELL de la serie USP225. Esta fuente se está dando como un suministro nuevo por la anterior. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, la vamos a energizar con 110 voltios. Aquí tenemos nuestro testigo del voltaje de salida y vamos a hacer la medición del voltaje de salida. Tenemos los 24 voltios que es el voltaje de salida de esta fuente. Y en el auxiliar tenemos también los 24, como nos indica la ficha técnica de la fuente. Y vamos a verificar aquí que tenemos, está soportando por ahora 2.7 amperios en el voltaje de salida. Entonces vemos que la fuente está trabajando bien, da los voltajes de salida bien y resiste una carga. Ya solamente se envía al sitio para que ellos la puedan utilizar.